Muchísimas gracias por continuar este programa de MBM Deportes, hoy miércoles de Panteras del Valle, bueno pues tremenda entrevista con Rafael Sid y por ahí tenemos unos regalos. Ah sí, nos dejó aquí Rafa, unos objetos. Para todos ustedes, miren están padres las playeras, Panteras del Valle, ¿no? Y para ganarse estas playeras se tienen que tomar una fotografía y publicarla en el muro de Panteras del Valle de Facebook con el hashtag Somos Panteras y las dos primeras personas que se lo lleven vía inbox se comunicarán Panteras del Valle con ustedes para ver la mecánica que se les entreguen sus regalos. Ah, y también me dice Rafa, Rafa Sid, que el día del partido se va a rifar un balón autografiado por todos los jugadores de Panteras del Valle, un balón como estos que tenemos, así es que no dejen de decir el domingo a ver a Panteras del Valle. Gustavo. Sábado. Tienes multa. Sábado, perdón. Tienes multa. Sábado, sábado, ya multa. Multa. Bueno, mejor llevámonos a la siguiente información. Los guerreros de Oaxaca fueron sorprendidos por los ormecas de Tabasco en el primero del Sarie. Vamos a ver la información. El equipo de visita se puso arriba en la pizarra en la segunda entrada con un imparable productor de Daniel Núñez. En la sexta entrada, Guerreros de Oaxaca reaccionó con un cuadrangular de Mike Jacobs, donde produjeron dos carreras, pero en la alta de la séptima entrada, Tabasco tomó nuevamente ventaja en el partido con un hit sencillo de José Castillo, impulsando dos carreras en los spikes de José Castañeda y Luis Durango, que así dejaron las cifras definitivas. En duelo de picheos, la victoria es para Milka Regacciola, quien trabajó por espacio de seis entradas completas, permitiendo ocho hits, dos carreras y regaló una base por bola. En tanto, la derrota es para Rodolfo Aguilar, quien aceptó un imparable y una carrera. Los lanzadores probables para el segundo juego de la serie son Ángel Araiza por Tabasco y Luis Méndez por Oaxaca. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Pues ahí está Gustavo, fíjate que Guerreros, que está siendo fuerte en casa, se vio sorprendido por un excelente picheo de los Olmecas de Tabasco. Es correcto, bueno pues hemos de recordar y como lo platicamos el día lunes, lunes de Guerreros de Oaxaca, Olmecas de Tabasco viene en ese segundo lugar del stand-in de la zona sur y bueno, Guerreros de Oaxaca en el lugar número cinco y pues lamentablemente pues aquí se vio pues el señor Gaxiola, piche el zurdo por parte del equipo de los Olmecas de Tabasco maniató nada más y nada menos que la batería de los Guerreros de Oaxaca. Al final de cuentas resultado tres carreras por dos, los Guerreros no pudieron hacer nada y así es que pues digieren esta derrota el día de ayer. Así es que ya en estos momentos se están enfrentando para este segundo juego de la serie donde esperemos que Guerreros de Oaxaca pues como ya lo habíamos comentado empaten la serie y tratar de ganarle el día de mañana. Así es Gustavo, pero bueno, sabemos que Guerreros en casa es invencible, el día de ayer fue un pequeño tropezo, yo creo que el día de hoy se va a lanzar con la victoria para seguir haciendo en el stand-in Gustavo. Esperemos que así sea, así es que enhorabuena para los Guerreros de Oaxaca y hablando de béisbol rápidamente nada más te voy a comentar ya el equipo de los Pericos de Puebla tienen nuevo manager, se trata de nada más y nada menos que de Matías Carrillo el Coyote de Macapul que llega precisamente a dirigir a estos Pericos de Puebla y Jorge Luis Loredo que era el pues el manager iterino queda una vez más como coach. Enhorabuena para el equipo de los Pericos que el día de ayer pues ganaron en un gran resultado. El muy querido Matías Carrillo. Sí, sí, aquí en Oaxaca realmente nunca fue querido, mucho menos en Puebla después de que unos cuantos años estuvieron ahí el equipo de los Tigres de la Angelópolis en el Parque Hermano Serrán así como también los Pericos de Puebla, así es que ya te imaginarás. Así es Gustavo, pues vamos a la siguiente información. Rápidamente, bueno pues una copa muy importante en el Puerto de Veracruz se llevó a cabo la etapa regional del torneo más importante de secundarias, acompáñenos a esta información. Durante la semana pasada se realizó en el Puerto de Veracruz el torneo regional para definir a los representantes a la fase final de la copa de fútbol más importante a nivel de secundarias. En la competencia participaron los equipos representativos de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla en ambas ramas con el objetivo de definir al representante de la etapa final. El coordinador en Oaxaca, Carlos Martínez Soto, informó que el equipo femenil y varonil accedieron a la final después de ganar las semifinales ante Veracruz y Chiapas respectivamente. Finalmente, ambos equipos perdieron la final, pero no dejaron de luchar hasta el último minuto. Por otro lado, informó que el torneo de primarias culminará este fin de semana, con las finales a las 5 de la tarde, el sábado, en las canchas de ALM Soccer 7. Este evento realizado nada más y nada menos allá en Veracruz, donde Oaxaca tuvo pues una excelente participación como tal y bueno, todavía aún no culmina esta actividad del fútbol 7, donde bueno, veríamos esas imágenes, pero al final de cuentas, pues esperemos que Oaxaca traiga buenos resultados. Pues fíjate, Gustavo, que los dos equipos oaxaqueños, tanto las jovencitas como los jovencitos, accedieron a sus finales, pero sin embargo tropezaron y ya no pudieron avanzar a la final, a la etapa nacional. Fíjate que la final, el premio para el ganador es jugar en el Estadio Azteca a la final y a los equipos ganadores se los llevan de viaje a la Copa América, Gustavo. Excelente esta información y bueno, pues, ¿quién no desearía este gran premio, no? Como lo comentas, ¿no? Imagínate, son jovencitos de secundaria, imagínate, primero jugar en el Azteca, que a cualquiera que juegue fútbol es un sueño. Estadio Santa Úrsula, sí. Y luego viajar en vivo a ver la Copa América, donde estará Argentina, que ya presentó su lista de convocados, ya es un equipazo. Brasil, pero bueno, platicaremos después de la Copa América, ¿no? Fíjate que el próximo fin de semana se realizará un torneo de tenis nacional en Oaxaca. Veamos la información, por favor. Este fin de semana se realizará el Torneo Nacional de Tenis Infantil y Juvenil Grado 2, donde se destaca que nuestra ciudad será la sede. Las canchas duras del Club Deportivo de Tenis Brenamiel recibirán 84 amantes del deporte blanco a partir del 15 y hasta el 17 de presente mes. En dicho evento participarán ocho estados, entre ellos Guanajuato, Puebla, Distrito Federal, Veracruz, Chiapas y Monterrey Nuevo León. Los tenistas jugarán en la modalidad de singles en las categorías de 10, 12, 14 y 16 años en ambas ramas. El viernes 15 en punto de las 5.45 de la tarde abrirán las acciones los juveniles Juan Carlos Portillo y Adán Clinaco. El domingo se jugarán las rondas finales para definir a los campeones. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues enhorabuena para esos participantes de tenis. Y bueno, pues continuando con nuestra información, cabe destacar que en esta fecha 17 del fútbol mexicano, pues le dicen nada más y nada menos que adiós al estadio de Monterrey. Y el cuadro de los rayados de Monterrey inaugurará su nuevo estadio en contra del Bénfica de Portugal el próximo 2 de agosto. El anuncio se hizo en conferencia de prensa donde estuvo presente el vicepresidente administrativo del club, Tonatiuh Mejía, y el presidente de la institución regio Montana, Luis Miguel Salvador. Agradecemos al club Bénfica por haber hecho historia con nosotros, expresó Salvador para los periodistas ahí presentes. Ellos son un club histórico. Estamos muy contentos de la fiesta que se va a vivir el 2 de agosto. La directiva de Rayados aseguró que el abono que adquirieron los aficionados del estadio de un banco muy conocido también incluirá cientos para el partido contra el cuadro Lusitano. Actualmente, el Bénfica marcha como líder de la liga con 81 puntos y se encuentra a tres puntos por arriba del Porto, 78 unidades. A falta de dos fechas por terminar el campeonato. Por otra parte, Salvador explicó que espera que el equipo tenga mejores resultados para el siguiente torneo. Esto, ya que quedaron eliminados de la riguilla en esta clausura 2015. Queremos escribir más historias de gloria en nuestra nueva casa. Tenemos la exigencia de siempre estar peleando para lograr el campeonato. Buscamos que el equipo funcione de la mejor manera. Finalizó el presidente del club. Así es que veíamos, o mejor dicho, vemos estas imágenes de este nuevo estadio, Fred. Aquí va a ser uno de los mejores de Latinoamérica, Gustavo, pero creo que nos tienes que comentar algo por ahí. Es correcto. Bueno, pues rápidamente vámonos que en Sport Shock tienen todo lo que buscas, todo en deportes, uniformes, accesorios ortopédicos, accesorios para lesiones y mucho más. Todo esto lo encontrarás en JP García, número 119, esquina con Hidalgo, Colonia Centro. Para más información, comunícate al teléfono 516-7878. Así es que lo que usted necesita está en Sport Shock. Ahí está la información, Alfredo Canseco. Así es, Gustavo. Quiero enviar un saludo muy rápido para Alicia, que nos está viendo, que dice que tiene que venir a su niño y que no le mando los saludos. Saludos. Ojalá ya lo bañe pronto, ¿no? Como tal. Ok. Igualmente quiero mandar un saludo a Diana Sánchez. Gracias, Anita, por estar viendo este gran programa de MVM Deportes. ¿Qué crees? Vámonos. ¿Otra vez? ¡Vámonos a un corte después del corte! Continuamos con más de Miércoles de Pantera. Acompáñenos. 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 Acompáñenos.